Cumbia pa' ti, pero con los escogidos Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar, por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Juntos como hermanos de una iglesia Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Y con este mapa, queremos saludar a todos nuestros hermanos de nuestra parroquia de Nahualá Con mucho cariño ¡Escogido! Juntos como hermanos de una iglesia 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 Déjame hacerte fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón Para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú Haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame a hacerte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a hacerte fiel Cámbiame, hazme otra vez Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame a hacerte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a hacerte fiel Cámbiame 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 a hacerte fiel El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Renacer Y se acaba tu alegría Si solo tienes dos Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Es obedecer a Dios Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y Dios el que combina Y las llaves Camina en la ley del Señor Y Dios el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Confío en ti Señor Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu palabra Porque a través de tu palabra Nos guías Y nos inspiras Y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias Amigos 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 ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡En nombre del Señor! Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Y le es el amor ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! Gloria, gloria, aleluya, mi ley es el amor Cristo chico que tiene oro, su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio, será libre, tendrá paz Ronte pronto tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar Música Música Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Buscando tu recuerdo la palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo Música Música No todo se viene abajo Música Música No todo se va a acabar Música Música Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Música Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Música 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 No todo está tan mal Música No todo está perdido Música No todo se viene abajo Música No todo se va a acabar Música Música No todo está perdido Música No todo está perdido Música No todo se viene abajo Música Música No todo se va a acabar Música Música Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Música Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Música 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 Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Música Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Música No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal Mira la ventana de tu mañana Y verás que bonita es No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal 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 Gloria a Dios en las alturas, en la tierra el nombre va Te alabamos y adoramos, gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las alturas, en la tierra el nombre va Te alabamos y adoramos, gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra El canal de Galilea, el vino faltó Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María, es obedecer a Dios El consejo de María, es obedecer a Dios En el canal de Galilea, el vino faltó María Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra María dijo que hiciera lo que mandara el Señor Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María, es obedecer a Dios El consejo de María, es obedecer a Dios Y somos los heredores del Rey para Cristo El consejo de María, es obedecer a Dios El consejo de María, es obedecer a Dios El consejo de María, es obedecer a Dios Con la sombra de Pedro Cesana Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Era que Pedro tenía El poder del Nazareno Era que Pedro tenía El poder del Nazareno El poder del Nazareno Música Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del lazareno Era que Pedro tenía el poder del lazareno 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 Música No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Comamos todos de este pan El pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor Por medio de su amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti Sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol No podemos caminar con hambre bajo el sol No podemos caminar con hambre bajo el sol Y no podemos caminar con hambre bajo el sol Y no podemos caminar con hambre bajo el sol Música Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Por eso ven con nosotros al caminar Santa María ven Santa María ven María ven con nosotros al caminar Santa María ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Por eso ven con nosotros al caminar Por eso ven con nosotros al caminar Santa María ven Santa María ven María ven con nosotros al caminar Santa María ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van Ad Santa María ven Santa María ven Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Por eso ven con nosotros al caminar. Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Santa María, ven.